Y con el verdadero sentir del pueblo panameño, en la feria de Johnny Rodríguez, el potrero de la pintada, aquí está, para exponer el tema y el responsable del mismo, el puerto de la candor, Zacarías Marín Hernández. Oigan los miembros de la fuerza pública, para acá, a la tarema, de parte de la gelencia, hermano. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Háganlo un piqueteño! De medio, ¡quiniente! ¡quiniente! En un gallino chitrén, en un gallino chitrén, cantamos a la amistad, en esta oportunidad con optimismo y con fe, esta gente que se ve, que ha traído el dinero, lo hace con tanto esmero, y con improvisaciones, ya mencionamos los peones, que han venido hasta el potrero. ¡Claro un placer! Yo ni hasta mi fiesta fue, yo ni hasta mi fiesta fue No soy aquel que presumo, igualmente aquel consumo Igualmente le llegué Por Jesús de Nazaret, espión que siempre ha llegado Pión ganado, pión pagado, bajo la luz de este cuarzo Y el 16 de marzo, yo regreso a este poblado ¡Enrique Cianario! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Y nada más oiga la mujer bonita! Y yo, yo no sé por qué será Y yo, yo no sé por qué será Tenemos lleno completo Tenemos lleno completo Por esta hermosa región Por esa y otra razón Mi cariño y mi respeto Una cosa le prometo En esta improvisación Es precisar la ocasión Y esto lo voy a aclarar Aquel que venga a pagar Suba y paga su peón Vi a Chichi Villarreal Que grandes amigos tiene José, Apeto, Jiménez Y Irving, Maure, al igual Mendieta, muy sin igual Juan Chávez le haré mención Y otro destacado peón Que de alegría se cubre El sábado 6 de octubre Es tu fiesta, Concepción ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! Amigo Johnny Rodríguez Amigo Johnny Rodríguez Llegó Giovanni Mendieta Y el dinero en la cajeta Creo que llenarla prosigue ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Llegan los tocaños Miguel A continuar la alegría Richard con su melodía Igualmente Raquelita Habildes y más bonita En este precioso día ¿Vamos? ¿A un pehá? Ambeá A un pehá Sobre todo Esa se llama Dejo Dejo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ay, mi vida Irving Maure con esmero Irving Maure con esmero Ahora en la fila sigue Fiesta de Johnny Rodríguez Por acá, por el potrero Andalí con tanto esmero Que es su hija lanuina Su presencia me domina Y ahora observo un varón Publicidad, Concepción Y Álvaro José Medina Y hay publicidad, Concepción Hoy ha llegado este día Él va pa' la fiesta mía Yo voy a pagarle el peón Álvaro, te haré mención Yo soy de este repertorio Ese muchacho es notorio Antes que llegue diciembre Para el 12 de noviembre Es donde Ravino Tenorio ¡Eh! ¡Cómo no! ¡Eh! 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 ¡ Bonita Esa morena la quiero yo Y yo Esa morena la quiero yo Y yo Oiga amigo Concepción Oiga amigo Concepción También Álvaro José Que muy contento se ve Aquí es ganando el peón Le cantaré Corazón Le canta de corazón Oiga Giovanni No hay dieta La vaina está repleta Que linda es la cantadera De una y otra manera Que linda Oye es para usted la vaina Que linda que está la fiesta Es técnico, es técnico Técnico Hola, hola Está ahí riego, está ahí riego No hay riego No hay riego No hay riego Que bien, que bien Erechón Hola, hola Manuel Rodríguez 21 de diciembre La pintada El PP El PP El PP Bueno ustedes ¿Quieren ponche? ¿Quieren ponche? ¡Ey! Me apacho la caleta Me apacho la caleta Y yo mi amigo Ramón Hijo la narración Entre Romeo y Julieta Y de manera Concretada Para que el folclor Lo siembre Para el 15 de septiembre Quilerio Herrera pagaba Y Johnny Igual llegaba 21 de diciembre Y Manuel Igual llegaba 21 de diciembre Manuel Rodríguez Aloha Ya, ya Ya Hola, hola, hola Ay, ay, ay Qué bien, qué bien Qué bien Tengo tantas razones Para cantar el 28 de mayo Ahí al derechón Bellavista Cabañas, Playa Gorgona Cabañas, Playa Gorgona La fiesta es en Colonsito Y ahora desde el Guayabito A Marlenis Se menciona Ya Nicolásia Persona Cuando viene por el trillo Con la plata Del bolsillo Sin tener un contratiempo Y creo que me queda tiempo Pa' fumarme un cigarrillo Allí viene Allí viene Sigarrillo Allí viene El abogado Es hombre Renombrado De este pueblo Tan sencillo En verdad Me maravillo Ramiro siempre completa Enrique llega a la meta Y otro que viene a pagar Lo quiero felicitar El pecho de la galeta Y otro que viene a pagar Para mí un humilde poeta Y el fondo de esa cajeta Creo que llegará más Esta niña es muy capaz Tira el dinero en la caja Y eso es cuando ya se pasa En el momento oportuno Compa en la vida Uno no sabe Pa' quién trabaja Llegó el pecho a la galeta Acá abajo Cómame Cómo te acabó De ayer Donde tan esto Amigo de chino Hermano de chino Barriade Oye La fila sigue Vamos a tratar De calmarnos Un poco Pa' que el equipo Termine La obra Se están durmiendo ustedes Aplómense La fila sigue Oiga la mujer bonita Ahora viene mi padrino Ahora viene mi padrino Y ese es Enrique Tenorio Que escucha mi repertorio Porque es un buen campesino Con ese don tan genuino Con ese don tan genuino A usted le voy a aclarar El peón lo va a pagar El 2 de junio Señores que habrán buenos cantadores Y a usted le voy a cantar El peón lo va a pagar Yo no le voy a vivir Yo voy toda la montaña Ay, 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 mi vida Ahora mencionaré Ahora mencionaré En mi rima de espinel Porque ha llegado El gallo giro de Cocle Hombre que canta Lo sé Ha llegado por acá Un verso Lo cantará Y ahora nos manifiesta Catorce de abrir la fiesta Nos vamos para volar Niña Saludos Saludos ¡Herdad! No hay Pasar Voz Este es el Juan de Dios le digo, de San Juan de Dios le digo, yo salí con mucho esmero hacia el pueblo del patrero para pagarle a mi amigo. Juan de Dios le digo, de San Juan de Dios le digo, yo salí con mucho esmero hacia el pueblo del patrero para pagarle a mi amigo. Juan de Dios le digo, yo salí con mucho esmero hacia el pueblo del patrero. Juan de Dios le digo, yo salí con mucho esmero hacia el pueblo del patrero para pagarle a mi amigo. Juan de Dios le digo, yo salí con mucho esmero hacia el pueblo del patrero para pagarle a mi amigo. ¡No! Sigan los planes llegando Las damas y los caballeros Estamos en el potrero La gente está cooperando Los estoy felicitando Esta fiesta está muy buena Está la pista bien llena En la tierra del potrero Ya viene Alfredo Escudero A romper esas cadenas Es de cadenas, carajo Ella es en ahí Venga la mujer bonita La morena tiene sueño Tiene sueño la morena La morena tiene sueño Tiene sueño la morena Y la morena Oye, pa' mis padrino Una botella del pan en la mesa Que la está pidiendo mi padrino Enrique Enrique Tenorio Enrique No me quiero presumir Solo le quiero decir Qué linda que linda que está su fiesta La pista está repleta Oh, querido compañero Y yo el corazón de azuero Que traje el pecho clarito Hoy le canta Miguelito A la gente del potrero Y yo el corazón de azuero Ni la borrino Hermana Amala 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 Amal Amala Amal Amala Amala ¡Gracias! 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 Yo quisiera, y si prosigues, haz la fiesta en el terreno, ¡ah! ¡Porque este público, amado, hace la celebración bajo la gran bendición de mi Jesús Nazareno! ¡Ah, va, va! ¡Gracias! Yo vi el desaparecido, que es Tenorio.com, y Ramiro haré mención, que es hermano distinguido. ¡Gracias! Junior igual ha venido, y ahora saludaré, igualmente contemplé, Roberto Sánchez, compadre, Víspera del Día del Padre, regreso pereca, ve! Estoy cobrando cuatrocientos quintales, cuatro quintalitos y medio ahí. ¡Vivo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Halo, halo, 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 halo! ¡Arriba, productos Kiko! ¡Arriba, productos Kiko! ¡Vivo! 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 ¡Muchas Gracias Eric sozusagen! ¡Muchas Gracias Eric John desde el 27 de Mayo! ¡28 que subrayo! Y hacemos la corrección Junior Vergara en acción Ese es un hombre genuino Cuando decimos canino Nos referimos a un can Vieron que vienen y van Los perros por el camino Junior Vergara Tiberi Herrera Saludos Omar Rodríguez Maturro Saludos Y este es el berzo de amistad Berzo de la batalla Dándole la bienvenida a Nicho Que el sábado 31 de marzo Tosa Fiesto de los piones Rehuelquen de cocodrilo Mi amigo Johnny Rodríguez Ha reunido cualquier cantidad de amigos A la larga y ancha del país Están transmitiendo Las grandes emisoras A primera hora estuvo Loculado de mi favorita Ahora está la doble R Emisora Gerrera Y ganó por excelencia Radio República La campeona Y Radio Reforma Se oye De paz Melodía Me gané y me dejo Cantan un verso La jefa De paz ¡Ey! Yoli es un gran promotor Tanta gente ha llegado Que aquel que no he mencionado Me disculpa por favor Su esposa es un primador Para usted no se desmanda En la bonita parranda Porque decirle yo quiero Que en la fiesta De potrero Anneli es la que manda Daisy y Anneli Son el que mandan Y ahora viene el colega John Harris Calderón Soltando los billetes Billetón De A20 ¡Impírate! Bajito ahí El departamento Recuerda Bajito Por favor Vamos a entregarle A los amigos Johnny Rodríguez Vaya Observando ahí La lista Que le dimos Venga acá mamá Venga acá mamá La niña De Johnny Ok Espera un momentito Espera un momentito Inversiones SAC A nombre de Inversiones SAC 160 Inversiones SAC Y mientras que Entraba el dinero De Inversiones SAC Damos la bienvenida A Arifrejo Juan Gutiérrez A nombre del amigo Johnny Meneses Va temprano El tiempo Por acá El amigo Johnny Meneses 120 A nombre de Johnny Meneses Sí señor Ahí está John Harris Soltando la dinera Que le dieron Para que entregara Johnny Rodríguez Y Venga En la radio Report Soy En vivo En la radio República A nombre Del amigo Bienvenido Tórez Colón En el favorita Va temprano Estuvo interactuando Con nosotros Acá El altarino Multicolor Del patrón Pingo Siendo al voz A nombre de Bienvenido Párez No hay jornada Para los locutores Jajaja Como más juega Dice Como más juega En prueba Te estamos informando A nombre del amigo Manuel Andrade Manuel Andrade De construcción El Centenario Manuel Andrade Un cheque Por 600 Balboas 600 Balboas A nombre Manuel Andrade Que bien John Harris Cuidado Que yo veo que John Cuidado Que yo veo que Por allá Por el bolsillo Derecho Está hace un rato Metido ahí No hay No hay No hay Pero está bien Porque esa puede ser La cena De los locutores Cuentan claras Chocolate Por eso Papá Y ahora Escuchamos a Víctor Valdési Pedro Valdési Ovidio Montañero Encebe Con PQ25 Filma Anciane Cancela Vence M Brauchon No podrá Hablar La colega Y recuerda Que Pión Ganado El Pión Pagado Fíjate Que bien Y con 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 Y Y ¡Santa Cruz! ¡Qué hora más quiero llevarme a la plataforma de transmisión que me den esa cajeta que está ahí! ¡Bien! ¡Qué hora más quiero el mundo! En nombre de mi familia queremos darles las gracias primero a Dios y a todos ustedes que nos han apoyado, a los piones que andamos de frontera a frontera todos los días. Esto no es fácil, separarse de la familia para andar en esto. Queremos reiterarle nuestro agradecimiento a todo aquel que nos honra con su visita, el que es pión y el que no es pión también está cooperando con nosotros. Así que al público general le damos las gracias por tu apoyo y esperamos vernos en próximas fechas por aquí. Y recuerda que pión ganó el pión pagado. ¡Oye! ¡Fuerte aplauso para los amigos Johnny Rodríguez y familia!